¡Ey! ¿Qué? En general, gustó, gustó que fuese el Liverpool Y bueno, pues el año pasado empezamos la Liga Masters con el Liverpool La dejé por lo que ya sabéis Y si no lo sabéis, pues bueno, podéis retroceder en el tiempo Y bueno, pues empezamos de nuevo con el Liverpool Es un equipo que a mí me gusta bastante El año pasado me quedé ahí con la espina clavada de no haber seguido la serie Y este año sí, vamos a empezarla desde el principio, iba a decir Vamos a empezarla, bueno, sí, desde el principio de PES Sí, sí, realmente no está mal dicho Y ya veremos hasta cuándo seguimos, ¿no? Estos mensajes no los voy a leer, ya los leímos en la Liga Masters de Madrid Y son los mismos siempre Quiero que nos metas en las eliminatorias de la UEFA Europa League Vale, el objetivo aquí va a ser meternos en eliminatorias de la UEFA Europa League No sé qué eliminatorias exactamente ¿Vale con 16 avos o...? Supongo que habrá que llegar más alto En fin ¿Liverpool es el equipo? Sí, yo creo que es un buen equipo Yo creo que sí, tío Es un equipo que a mí me gusta Y es un equipo que puede funcionar bien ¿Por qué no? Vamos a hacer el equipo Ayer en el trailer, ¿no? El cachondadito de Coutinho se queda, ¿no? Tenía que ponerlo, ¿vale? Estaba obligado, tío Yo sentía la obligación de ponerle el se queda, tío En serio Vale, vamos a cambiar la formación Estéis viendo que el espíritu de equipo está bajito, ¿eh? Está bajito, va a haber que subirlo Vale Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner 4-3-3 Realmente Creo que vamos a mover aquí directamente Vamos a mover aquí lo que tenemos y ya está Vamos a adelantar aquí a Coutinho Vamos a adelantar a Salah Henderson lo vamos a mover un poco más atrás Y Wijnaldum Lo abrimos un poco Y lo movemos a Adante, vale Sí, más o menos así Yo creo que ya está listo Incluso Henderson un poco más adelante Vale Así está listo Y ahora vamos a hacer el equipo, evidentemente Vamos a hacer el equipo Que en principio No sé cuál va a ser La verdad, estoy yendo a ojo Estoy yendo a ojo Con las medias que me estoy encontrando Vaya Eh, ¿qué más podemos poner? Tenemos a Oxlade, Chamberlain, cierto Nuevo fichaje Bané Yo creo que hay que ponerlo Vamos a poner a Coutinho seguramente aquí de De media punta Tiene 86 de media Coutinho de media punta Lo mismo que de extremo izquierdo Así que Coutinho se va a quedar ahí Aquí vamos a poner a Bané A Bané o a Salah Eh, veis que están iguales, ¿vale? Los dos tienen 84 de media como extremo derecho Y los dos tienen 81 de media como extremo izquierdo Así que yo creo que a lo mejor es así Porque Salah es zurdo y Mané diestro Así que a lo mejor es A mí me gusta jugar siempre Eh, con bandas cambiadas Vamos a poner a Klein Y yo diría que hemos terminado Yo diría que tenemos el equipo listo Para empezar la temporada Vale Eh, ahora sí Ahora habrá que fichar, ¿vale? Eh, tranquilidad Pero, eh En principio el equipo va a ser este Vale, vamos a hacer el banquillo Vale, vamos a hacer el hipotético banquillo Eh, con Kan por aquí Wijnaldum también podría entrar en el banquillo Eh, Oxlade Chamberlain evidentemente Y por último, eh, Daniel Sturridge Vale Este va a ser el banquillo Los siete del banquillo van a ser estos Y después pues el resto Con el resto, mejor dicho Vamos a hacer el otro equipo Vale A ver, eh Así a ojo estoy viendo que tenemos Jugadores para todas las posiciones Eh, tenemos cuatro centrales Cuatro laterales Eh, tenemos Seis centrocampistas Tenemos cuatro extremos Que habría que ver después En Markovic Si tiene ¿Veis? Markovic Tiene lo mismo de extremo derecho Que de extremo izquierdo Así que Tendríamos ya ahí el extremo izquierdo Aunque sean dos extremos derechos Los, eh Los suplentes Y después, ¿qué más? Eh, tenemos el delantero centro Y listo Tenemos incluso un delantero más Que es, eh Dani Ings Y con esto iríamos Eh, muy bien Tenemos también aquí a Robertson Que tiene 75 de media Con 23, eh Con 23 años, eh Oye, Robertson Robertson Yo creo que lo vamos a poner Antes que Alberto Moreno, eh A mí Alberto Moreno Es un jugador que Que me gusta Pero es que Visto lo visto Eh, Robertson Es mejor Robertson Es mejor Eh, claro El peor de todos Es Arnold, ¿no? Pero Arnold es un jugador muy joven Que puede progresar mucho Y además Ni Robertson Ni Alberto Moreno Van por la derecha Así que Eh, uno de los dos Tiene que salir Y Robertson Es más joven Y solo tiene un punto Menos y media Yo creo que es mejor así Después Con estos jugadores Pues ahora sería Ahora tendríamos que ver Quienes se pueden quedar Y pueden ser útiles Y quienes salen, ¿no? Vale, pues en principio Estamos de ahí, eh Estamos de ahí Listos Sabéis que además Eh, podemos fichar a dos jugadores Dos jugadores que tenemos en el Madrid Y que podemos fichar aquí En este modo En esta Liga Master también Eh, esos dos jugadores Ya sabéis que son Borja Mayoral Y Marco Asensio Y bueno Podríamos ver Eh, podríamos ver Si, si, si Sale bien Si sale rentable Ficharlos o no Eh, Asensio podría venir bien arriba Realmente sí Realmente sí Asensio puede venir bastante bien Y Borja Borja la verdad no Pero bueno Podríamos quitar a Dani Ings Que es el tercer delantero Y poner a Borja en su lugar Nos ahorramos bastante dinero Y además tenemos a Borja Que, 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 que es Borja Es Borja sin más Eh, Asensio Pues Asensio podría venir bien Necesario no es Pero por ejemplo La Llana Tiene, eh Tiene la misma media Y la Llana tiene Eh, 29 años Claro, Asensio es mucho más joven, ¿no? Asensio Eh, progresaría mucho más Y nos ayudaría mucho más Ahí en el centro del campo Ya esto es cuestión de De verlo Ver, eh Lo bien que puede salir un fichaje o no Eh, Dani Ings De momento lo vamos a poner transferible, ¿vale? De momento lo vamos a poner transferible Bogdan Que no sé quién es Eh, edad, edad, edad 30 años Tercer portero con 30 años No me interesa No me interesa con 30 años Que tenga 73 y media No, no me interesa Si fuese joven igual, pero Con esta edad no Alberto Moreno Tieniendo ya 25 años Vamos a ver de hecho El progreso que puede tener Vale, con 27 no llega a 80 Robertson tampoco creo que llegue, pero Robertson con 25 va a progresar más Eh, que lo que tiene ahora mismo Alberto Moreno Lo estáis viendo ahí Así que Robertson Eh, se va a quedar en el equipo Y Alberto Moreno en principio va a ser transferible ¿Qué más? Eh, el resto de jugadores Vamos a verlos Este tiene 20 años Vamos a ponerlo cedible Branagan Tiene 21 Vamos a ponerlo cedible también ¿Qué más? Eh, Woodbar Lo ponemos cedible también Y por último Eh, Breuster Que es el que ha recibido una oferta Y que de momento yo creo que es mejor cederlo Este jugador aún parece joven, ¿no? Tiene 17 años No, no me interesa A ver, ¿lo puedo cambiar esto a una cesión? Si no puedo cambiarlo a una cesión No me interesa O sí, mira Vamos a... Me va a interesar Si me pagan el máximo Si me pagan el máximo Me interesa, si no Adiós Vale, pues eh... Listo Listo todo esto Y ahora pues eh... Vamos a fichar Vamos a fichar jugadores Eh, veamos Eh, lo peor de la plantilla de titulares Son sin duda Eh... Karius Lovren Y Miller Tres jugadores de 80 de media Que son los menos valorados Eh... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mirar edades Karius 24 años Puede progresar un poco Lovren 28 Miller 31 Eh... Hay que fichar el lateral izquierdo Hay que fichar el lateral izquierdo Porque a ver Tenemos a Robertson y Alberto Moreno Pero Pero Ninguno de ellos Eh... Ninguno de ellos Tiene nivel Para ser titular Eh... Miller de todas formas Puede jugar en otras posiciones Miller puede jugar en el centro del campo Miller puede jugar en el centro del campo De verdad Miller tiene como centrocampista 78 78 Está perfecto Eh... Miller puede jugar como centrocampista Eh... ¿Qué quiere decir esto? Que igual el que tiene que salir es Grugic Grugic que por cierto La Liga Master del Liverpool El año pasado Fue un jugador bastante Bastante interesante ¿No? Era como Como el asensio del Liverpool ¿No? Eh... El tema es que podríamos ceder a Grugic Y quedarnos como Con Miller Como Como último centrocampista del equipo Es una posibilidad Es una posibilidad Sin duda Eh... Tendríamos que ver El tema de los presupuestos Y eso Si nos interesa venderlo O quedárnoslo En lugar de Grugic Eh... Eso por un lado Por otro Había que mirar un central Y ya por otro lado Pues un portero Portero ¿Quién puede ser el portero? Buena pregunta Porque en el Madrid También estamos En búsqueda de un portero Vamos a mirar Vamos a mirar Un portero así Joven Carius no es que sea mayor Pero no sé yo Qué potencial va a tener Eh... Vamos a poner por posición Portero Y ahora por edad Por edad Vamos a poner 23 Vamos a poner 23 Solo dos jugadores Uno de ellos es Donnarumma Y el otro es Pickford Pickford que está como agente libre ¿Por qué está libre Pickford? Oye Yo no sé por qué está libre Pickford Déjame mirar un momento Lo... Lo voy a buscar Lo voy a buscar Porque no sé por qué está libre Pickford Pickford Eh... Jordan Pickford Este jugador ¿Por qué está? ¿Por qué está libre? Pickford Pickford es Jugador de Neverton A ver Podemos aprovechar El bug A ver Es que si no lo aprovecho Yo lo voy a aprovechar otro También os lo digo Y Pickford Aun estando en el Everton Habría sido uno de los candidatos Vamos a... Vamos a iniciar negociaciones ¿Vale? Vamos a iniciar negociaciones Y a ver qué pasa Pero... Pickford es un jugador interesante No sé Me ha sorprendido un poco esto Pickford A mí me sonaba que había fichado Por un equipo inglés No sabía exactamente Igual a lo mismo Pero... Sabía que había fichado por uno Y verlo ahora Como agente libre Me ha sorprendido bastante El tema de la cantera Sale la misma que en el Madrid Así que... Hasta que no empiecen a... A pasar las temporadas No van a variar Esos jugadores de la cantera ¿Y qué más podemos buscar? Vamos a buscar Asensio de Mayoral ¿Vale? Que no quiere decir esto Que los vaya a fichar Pero... Podríamos empezar A negociar De hecho no debería haber quitado esto A ver si salgo y entro ¿Se queda? No, no, no se queda El que se queda es Coutinho Eso ya está muy claro El cachondeo este con Coutinho Lo voy a tener durante toda la serie Seguramente Lo voy a tener durante toda la serie Porque ha sido... Es que ha sido el cachondeo del verano Coutinho ha sido el cachondeo del verano Sin duda Vamos a poner para el lateral Prácticamente lo mismo Que para... Que para el portero Y vamos a ver Qué opciones encontramos Vale, hay muchos híbridos Muchos jugadores Que no son laterales puros Y hay otros que sí Tenemos a Mendy Mendy que está en... En otros ¿Cómo que está en otros? Si Mendy está en el City ¿Veis qué? Los equipos están licenciados ¿Vale? El United está licenciado ¿Cuál más? El Atleti Bueno, estáis viendo los equipos Los equipos están ya licenciados No lo he comentado Pero sí lo están Vaya Os habéis podido dar cuenta Está el Bayern de Múnich El Salke Bueno, el Salke creo que ya estaba Pero bueno Hay bastantes equipos licenciados Lindelof tampoco está en el United Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Tío, en el Alavés? Vale, creo que... ¿No están los equipos en condiciones o qué? No parece que los equipos estén bien Vamos a mirar el Madrid En el Barça está Dembélé Está Paulinho Oye, ¿por qué no están bien los equipos, tío? Pero en Madrid, por ejemplo, no En Madrid está James Coentrao Morata ¿Qué le pasa a las plantillas, tío? Si con el Madrid estaban bien Oye, pues... No sé Vamos a salir de aquí O lo que sea Y... Y voy a mirar qué pasa Vale Ya estamos aquí de nuevo No sé qué decir, la verdad Parece que al poner las licencias Como que se han puesto las plantillas por defecto de nuevo Y bueno, ya está Ya he actualizado las plantillas Se han mantenido las licencias Y ya está, sin problemas Eso sí, claro He tenido que empezar de nuevo Y claro, ahora la plantilla ha cambiado un poco No hay muchos cambios Pero sí hay jugadores nuevos Está Solanke Está Ward Flanagan también está por aquí Y... Creo que ya está Creo que no hay nadie más Bueno, y algunos jugadores nuevos Flanagan puede llegar a ser interesante Tiene 24 años Y solo tiene un punto más de medida que Arnold No creo que sirva mucho Creo que a Flanagan lo voy a vender, sinceramente Y me quedaré con Arnold como lateral derecho suplente O al menos cederé a Arnold Y me quedaré con uno mejor Porque, a ver, Flanagan es que tampoco está al nivel Eh... ¿Qué más? El resto de suplentes Pues bueno, ya haremos Haremos lo que ya he dicho, ¿no? Voy a poner derecho a Robertson aquí como antes Y listo Listo Hay que poner otra vez las funciones a los jugadores estos Y la verdad no entiendo muy bien qué es lo que ha pasado Yo creo que es lo que he dicho, ¿no? Al poner las licencias parece que se han puesto las plantillas por defecto Por algún motivo que desconozco Veis que está el Levante, ¿vale? Está el Levante licenciado Y ya está Con ver al Levante lo veis todo No hace falta nada más De todas formas ahora buscaremos de nuevo a los jugadores Y veremos qué... Qué pasa Arnold, como ya he dicho Yo creo que es un jugador que tiene que salir cedible No lo he puesto antes Pero sí lo voy a poner ahora Y Grujic más de lo mismo Lo voy a poner cedible Si llega una buena oferta por alguno de estos dos jugadores Saldrá cedido Pero vaya, que si se queda alguno No hay ningún problema Van a tener minutos Van a ser parte de la plantilla Y ya está Este jugador, el portero este Transferible Este otro tiene 24 años Demasiado mayor Para seguir progresando Flanagan más de lo mismo Flanagan con 24 años no va a progresar mucho más Alberto Pogueno evidentemente tampoco Branagan sí Branagan ya Esto sí hay que poner los cedibles A este también con 20 años Con 18 también se va a poner cedible Solanke Pues también con 20 años Y Brewster Más de lo mismo Brewster más de lo mismo Estábamos ahí negociando con el Levante Si pagan la oferta que hemos pedido Pues bien, pues sale el jugador Y si no, pues cedible Y a la espera de que llegue alguna oferta Y ahora sí, vamos a buscar de nuevo A ver si hay alguna variación No creo que la haya, la verdad Supongo que Pickford saldrá de nuevo Pero ya saldrá en el Everton Y claro, saliendo en el Everton A Pickford no lo puedo fichar Eso es así Vamos a ver 80 de media Dos jugadores Pickford y Donnarumma, ¿verdad? Pickford El Everton Y Donnarumma Vale, pues entonces Nos vamos a Bajar un poco Vamos a bajar un poco de esto Y ya salen 5 jugadores Salen 3 porteros más Que son Kepa Interesante Kepa Cardinale Y Lafond Podríamos fichar a Kepa Me gusta Kepa El mejor es Lafond Que es el más joven Pero me gusta Kepa Me gusta Kepa, sí De hecho, quiero fichar unos cuantos españoles Para el Liverpool Vamos a hacer como hizo Rafa Benítez Que llegó al Liverpool Y empezó a fichar jugadores españoles Ahí a lo bestia Vale, portero tenemos a este Vamos a ver El lateral izquierdo ¿Qué opciones hay? ¿37? Claro, es que el problema es que aquí no salen laterales izquierdos únicamente Claro Son muchos Son 37 Pero laterales izquierdos puros hay pocos Veis, ya aparece Mendy en el City Lindelof aparece en el United Que antes no lo hacía Y bueno, hay bastantes jugadores aquí, la verdad ¿Por qué nos podríamos encantar? Pues es una buena pregunta Te va a aparecer en Madrid, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Ahí está el Madrid Licenciado Perfecto Podríamos fichar a Gaya Otro español más ¿Por qué no? A ver Voy a mirar Está Grimaldo también español Pero Gaya, Gaya Me parece un buen jugador Gaya Yo creo que a los que seáis del Valencia Os va a gustar que yo fiche a Gaya Aquí en el Liverpool Venga, vamos a... ¿Podemos negociar cuota de recesión? Podemos negociarla Vale De hecho, no lo he mirado antes con... Con el portero Ya lo miraremos ¿Qué otra posición estaba floja? El portero lateral izquierdo y era el central El central era el que estaba también un poco flojo Y si podemos fichar algo bueno, algo mejor Pues... Pues adelante ¿A qué? Aquí, aquí, aquí De hecho, el central podríamos fichar uno más experimentado Podríamos intentar traer... Hay seis jugadores Hay seis centrales Con esta media Pues sí, sí que los hay, ¿eh? Bailey, Jiménez, Laporte, Marquinhos y Sule Marquinhos... Creo que sonaba para... Marquinhos... A mí me suena que Marquinhos ha sonado para el Liverpool A mí me suena Vamos a intentarlo, venga Se me ha olvidado de nuevo mirar la cuota de recesión Ya se mirará en otro momento Vamos a entrar otra vez al filial, como antes Para hacer así Y ya cuando entremos la próxima vez Directamente nos van a salir los mejores arriba ¿Qué más podemos ver? ¿El estado del equipo? Vale, esto ya... Pues es como lo que vimos en el Madrid, ¿no? El capitán es Henderson El salario más alto lo tiene Coutinho Y el pilar defensivo es Matip Vale, muy bien Ranking de club es el 13 Estamos demasiado altos, yo creo Pero bueno Vamos a... Vamos a ver esta estrategia Por cierto Hablaron de llegar a las eliminatorias de Europa League Si yo juego a la Champions ¿No? Oye, jugamos a la Champions, ¿no? No sé si está el calendario Vale, el calendario de Premier se está El calendario europeo UEFA-Europa League ¿Pero del Liverpool juega a la Champions? ¿O de Europa League? No, no, no El Liverpool juega a la Champions O sea, el Liverpool ha jugado a la Champions con el Sevilla Estamos en Europa League, tío Estamos en Europa League UEFA-Europa League Fase de Grupo Jornada 1 ¿Por qué estamos en Europa League? Esto me ha roto, ¿eh? Esto me ha roto por completo ¿Por qué estamos en Europa League? Bueno, si alguien sabe por qué estamos en Europa League Ya sabe, tiene unos comentarios ahí ¿Esto es un fallo o qué pasa? Entiendo que es un fallo Porque vaya, si no, no me explico Que no estemos en Champions Si el Liverpool el año pasado acabó tercero No sé Vamos a intentar pagar la cláusula de Asensio Que en la vida real sería imposible Pero aquí a lo mejor se puede pagar Y vamos a buscar también a Mayoral Vamos a buscar a Borja Mayoral Y vamos a ver, Mayoral será más fácil de fichar de Asensio Mucho más Más fácil de fichar que Asensio Esto será mucho más fácil en principio Vamos a intentar pagar la cláusula también de Mayoral Y a cláusulazos Vamos a ir pagando cláusulazos Como el PSG Como el PSG al Barça Se queda, se queda Neymar Y se quedó, ¿no? Se quedó No, no se quedó Se fue Pero el que se quedó Sí que fue Coutinho Y es el que tenemos en nuestro equipo Carius suba 81 Me viene bien Y Solán que a 72 Esto de que Carius suba 81 Si tan pronto Me da que pensar Me da que pensar Claro, ahora con esta subida de Carius No sé si es tan necesario fichar un portero Vale, novedades en prácticamente todas las negociaciones En prácticamente todas las negociaciones Menos las de Gallai Marquinhos El Levante está dispuesto a pagar El máximo del jugador este O eso creo, vaya Ahí ponía que había novedades Si hay novedades normalmente es porque aceptan Vamos a verlo Si el Levante quiere pagar el máximo de este jugador Lo vendo A ver, renegociar ¿Le puedo meter algo más? Ah Ahora, en base a esta oferta Le puedo volver a subir Hostias Hostias, pues esto Esto está interesante Esto está interesante Porque le puedes pedir algo Y después cuando Cuando estén dispuestos a pagártelo Le vuelves a inflar el precio Oye, oye, oye Eso no está mal Eso sí, que no me lo hagan encontrar Por favor Cláusula de rescisión de Asensio 21.453.800 Cuota de traspaso Ni un euro más El jugador parece tener una cláusula De rescisión en su contrato Asegúrate antes de realizar una puja Vale Quiere ponerle una cláusula En su nuevo contrato De 25.152.700 Vale, es interesante esto Es bastante interesante esto ¿Veis que a Borja, por ejemplo Borja no quiere una cláusula? Borja, por ejemplo No necesita una cláusula Vale, por lo que me habéis comentado Y por lo que yo me he dado cuenta Cuando un jugador te dice No, cuando un jugador te dice nada Cuando quieres pagar una cláusula Con el que tienes que llegar a un acuerdo Es con el jugador Y si yo no soy capaz de pagar una cláusula Con el Madrid Es porque los jugadores No quieren venir al Madrid Yo no entiendo eso No entiendo que los jugadores No quieren ir al Madrid Pero es así Es así No quieren ir al Madrid Vale, veis que ahora Si podría pagar la cláusula Al completo Si ni un euro más Vaya Y claro He llegado al acuerdo Con Asensio Y con Mayoral En este caso También con Kepa También con Kepa Es bastante interesante esto Es bastante interesante esto A ver Necesidad ahí de fichar a alguno de ellos Quizá Kepa Kepa quizá es el más necesario Podríamos vender a Miñolet Y después Si me llega para fichar a Asensio Que yo creo que sí Pues fichamos a Asensio también Y ya si me sobra para Borja Pues he fichado a Borja también Para reforzar el resto de posiciones Tendríamos que esperar a vender A los jugadores que tenemos transferibles Entre ellos Alberto Moreno Miñolet Y no sé si hay alguno más Flanagan también estaba por ahí transferible Y bueno Alguno más que saldrá Vamos a ver Qué podemos hacer La cuota de traspaso Entiendo que no la puedo bajar Porque es la cláusula que tiene Entiendo que no se puede bajar Porque es la cláusula del jugador Y ahora Podemos negociar Aumentarle la cláusula Que vaya a tener en mi equipo 84% 84% Tiene que aceptar sí o sí Y el salario Si se le puede bajar un poco 82 82% Es un porcentaje bastante alto Le hemos puesto la cláusula Al máximo de lo que se lo puede poner Y el salario se lo ha bajado un poco Yo creo que sí Estamos bien 82% Es un porcentaje muy alto No debería rechazar Vamos ahora con Kepa A Kepa parece que le puedo bajar Parece que le puedo bajar La cuota de traspaso Parece que le puedo bajar La cuota de traspaso Lo primero que voy a hacer Va a ser subirle la cláusula Vale Parece que hasta aquí 82% Y aquí Si le puedo bajar un poco también La cuota de traspaso Perfecto El tema del salario No creo que le vaya a tocar mucho 82% Lo he dejado como Asensio Y después hay Borja A Borja Que es el que Menos me va a costar No tiene cláusula de rescisión No tiene cláusula de rescisión No se la voy a poner Así los equipos Están obligados a negociar conmigo Pero es interesante esto Yo pensaba que todos los jugadores Te la iban a pedir obligado Pero no No te la piden obligado Vale A Borja le podemos bajar El salario al mínimo 88% Es un porcentaje muy alto Incluso le podemos aumentar Los años de contrato Vale pues Es interesante esto La mayoría de jugadores Lo piden Pero veis que Borja Por ejemplo No me ha pedido esa cláusula En fin Yo creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Yo creo que ha sido Un episodio muy completo Ha sido un buen episodio Para presentar la serie Tenemos ahí Las distintas opciones Que habéis visto Yo creo que Asensio y Banyoral Van a venir También va a venir Kepa Así que son 3 jugadores Y después de eso Habría que fichar Vender, perdón Habría que vender a Miñolet Habría que vender A alguno de los centrocampistas Y habría que vender a Dani Ings Entre otros Y esto es cuestión de ir viendo Es cuestión de ir viendo De hecho voy a poner transferibles A estos jugadores Que estaba diciendo ahora Y bueno pues Poco a poco Vamos a ir vendiendo Fichando Y haciendo un buen equipo Miñolet se va afuera El otro que va afuera Es Dani Ings Y el centrocampista Ahora mismo No se cual podría ir fuera Kahn tiene Kahn en realidad Es un jugador joven Wijnaldum quizá Wijnaldum O Grugic sale cedido Pero claro Por la cesión de Grugic No vamos a recibir tanto Como con un traspaso En fin Eso ya es cuestión de verlo Y de ver vuestros comentarios A ver que decís Espero que os haya gustado Este episodio Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like A ver si conseguimos llegar a 30 likes Por el comienzo de la serie Si puede ser una buena cifra Y nada Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima cracks Adios